Hola, un saludo muy especial para nuestros televidentes de Alodo, un espacio para que resolvamos esas inquietudes en cuanto a salud y bienestar. Hoy estaremos hablando de la higiene de la salud, por qué es tan importante el sueño y algunos consejos prácticos para poder tener un buen dormir. Recibamos a nuestra invitada el día de hoy. Bienvenidos. ¿A qué se le conoce como la higiene del sueño? Para eso hemos invitado a Jessica Escobar, bienvenida a Alodo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, como siempre, muy contenta porque nos invitan aquí a Alodo. Bueno, y con un tema tan, tan importante que a veces lo dejamos a un lado, que a veces pensamos, lo normalizamos. ¿Por qué es tan importante el dormir? ¿Por qué es tan importante o cómo, a qué se le conoce como la higiene del sueño? Bueno, ¿por qué es importante dormir? Empecemos por ahí. Dormir es la forma en la que nuestro cuerpo se desintoxica, así lo podemos mencionar, o es la forma en la que nuestro cuerpo se repara. Es necesario, es fundamental tener un sueño reparador para que todos nuestros sistemas funcionales estén bien, que es la higiene del sueño. Entonces, allá vamos. La higiene del sueño son esos hábitos que debemos de tener, como esos mandamientos, digámoslo así, o esos hábitos que hay que tener antes de dormir y que no nos los enseñan. Uno va creciendo y uno le van enseñando esos hábitos porque normalmente el papá o la mamá les pone la pijama y a dormir y les pueden prender hasta el televisor para quedar muñequitos y se queden durmiendo viendo muñequitos. Entonces, a usted no le enseñaron ese hábito del sueño, mientras que sí le enseñaron el hábito de antes de alimentarse, lavarse las manos, ¿cierto? Eso sí nos lo enseñan. Por eso hay unos pasos importantes para que nosotros podamos tener un sueño que hagamos que ese sueño sea reparador. Un sueño reparador a veces lo hacemos mecánicamente, pero ¿por qué es tan importante dormir? ¿Y cuál es esa diferencia entre el sueño y el descanso? Bueno, el sueño es ese estado inconsciente en el que nuestro cuerpo descansa o se repara. Y el descanso es el estado en el que estamos conscientes, no estamos dormidos, pero estamos reposando. Entonces, no es lo mismo que usted terminó de pronto de comer y se dio una siestica y no está dormido, pero está descansando, a cuando hay un sueño que llamamos sueño profundo. Cuando ya nos profundizamos y no nos damos cuenta qué pasa a nuestro alrededor. Esa es la gran diferencia. Bueno, hablamos de que existen varios ciclos del sueño. ¿Cómo identificarlos y cuáles son esos ciclos del sueño? Bueno, los primeros cuatro ciclos del sueño son ciclos que nos generan lo que son como la reparación fisiológica. Entonces, están los sueños en los que estás como apenas entrando al primer nivel del sueño, es cuando estás entrando en esa etapa de inconsciencia. Tenemos un segundo nivel del sueño, que es cuando nosotros empezamos a desconectar nuestros músculos. Entonces, cuando empezamos a ver que las personas como que sueltan la manito o van cabeceando y uno de pronto está en una reunión y ve a alguien así, o en misa o en algún lugar. Entonces, uno dice, ves, está durmiendo, pero es porque ya está entrando a la segunda etapa del sueño. Estamos en una, llegamos a una tercera etapa del sueño y esa es esa etapa donde empezamos a tener ya casi completamente una inconsciencia y no escuchamos alrededor, sino que en ese momento nuestro cuerpo empieza a repararse, empieza como realmente a descansar. En la cuarta etapa del sueño, ya podemos empezar a soñar, no en forma de historia, sino como que, ay, ve, yo anoche como que soñé. Y en la quinta parte del sueño, que es sueño REN, las primeras cuatro se llaman no REN y la quinta se llama REN. Es una etapa en la que ya reparamos, en la que el cuerpo segrega melatonina, bueno, el cerebro segrega melatonina y reparamos todo nuestro sistema, digamos, mental, emocional. Y en las primeras cuatro, fisiológico, entonces, cardiovascular, respiratorio, muscular, circulatorio, ahí reparamos todas esas funciones de nuestro cuerpo. Bueno, ¿cuáles son esos trastornos del sueño? ¿Qué podemos decir? Es decir, como se dice coloquialmente, el mal dormir. Bueno, hay varios trastornos del sueño. Está el insonio, que es ese sueño que no te permite descansar, que te acuestas y al ratito estás levantado, tipo dos, tres de la mañana, ya, se me fue el sueño, y sos, pero ¿qué será? ¿Qué tengo? Y ya despierto. Luego, también está la narcolepsia, que es un sueño que es en el día, te sientes cansado, con somnolencia, esa es narcolepsia. Tenemos también la apnea del sueño, que esa es muy común, porque dejas de respirar por algunos momentos mientras estás durmiendo, y eso es muy delicado. Para eso hay unos exámenes médicos que el doctor manda, y es para darnos cuenta cuánto oxígeno está recibiendo nuestro cerebro mientras estamos durmiendo. Y puede haber en ese momento una interrupción de oxigenación en sangre de algunos minutos o quizás hasta algunos segundos, pero eso es delicadísimo para nuestro corazón, para nuestro hígado, nuestros riñones, para nuestro cerebro. Entonces, esa es la apnea del sueño. Hay muchas personas que se les solucionan esa apnea del sueño y al otro día se pueden sentir mucho mejor porque les colocan un oxígeno, todo el tiempo duermen con una careta de oxígeno en la noche para que no se vayan a quedar con esa apnea del sueño. Bueno, también tenemos la enfermedad muy conocida como la enfermedad del beso. Esa enfermedad se ve mucho en los adolescentes y en los adultos, todavía adultos jóvenes, que así se les llaman. Y es que se llama la mononucleosis, mononucleosis, sí, así es, mononucleosis. Esa enfermedad, ¿qué hace? Nos da dolor de garganta, inflamación, digamos, como en las glándulas y al mismo tiempo nos quita el sueño y nos da mucho cansancio y nos sube fiebre, ¿cierto? Y tenemos la otra que es el sonambulismo, que es muy común en los niños. Cuando hablan solitos o cuando se paran a caminar, pues eso es un trastorno del sueño y resulta que al otro día el niño no tuvo un sueño reparador porque, claro, el cuerpo hizo unas funciones que no debía hacer mientras estaba durmiendo. Por eso es tan importante seguir todos estos pasos, hacer buen uso de cada una de las rutinas. antes de dormir. ¿Cuáles son esos mandamientos del sueño? Eso es súper importante. Hay 10 mandamientos del sueño. Y esos 10 mandamientos son, uno, no tomar azúcar, evitar comer 4 horas antes azúcar, porque el azúcar es un activador energético. Dos, no tomar cafeína. Seis horas antes usted no tomar cafeína. Si va a tomar un café, ojalá descafeinado, porque la cafeína también altera el sistema nervioso, ¿cierto? No se activa. Bueno, tres, tener una ropa adecuada para dormir. Entonces, me voy a quitar mi ropa, me voy a poner lo que conocemos acá coloquialmente como pijama, cómoda, pues si no tiene pijama, entonces una sudadera, una pantaloneta cómoda, que usted no se sienta apretado para dormir. Cuatro, que usted tenga un lugar específico para dormir, que ese no sea un lugar donde usted trabaje, al mismo tiempo ve televisión, al mismo tiempo duerme, no, sino que usted sepa, su cuerpo y su cerebro sepa, que ahí donde usted se acuesta es el lugar donde usted va a dormir. Quinto, que tenga una buena temperatura. Es muy importante porque puede que usted no duerma bien porque hay demasiado calor. Entonces, es importante de pronto que sea aireado, bueno, si es una noche muy fría, entonces tener las ventanas cerraditas, bueno, una buena cobija. El sexto es un mandamiento muy sencillo y es que no coloques el televisor en la habitación o por lo menos no lo prendas mientras vas a dormir. También hay un mandamiento que es el séptimo y es tratar de dormir siempre a la misma hora. Entonces, que yo me acuesto a las nueve, a las nueve en punto, sí o sí yo me voy a ir a dormir porque mi reloj, digámoslo así, mental va a ayudarme a dormir siempre a esa hora. Es importante tener esos hábitos. El otro hábito del sueño es evitar acostarse muy lleno o con mucha hambre, sino comer lo necesario, ¿sí? Son hábitos de sueño no tener pantallas del celular ahí prendidas ni dormir con música y evitar la luz, porque la luz es una forma en la que nuestro cerebro interpreta que ya amaneció. Bueno, ¿cuál es esa influencia de la calidad del sueño en un buen dormir? Bueno, resulta que cuando nosotros no tenemos una buena calidad, cuando no tenemos un sueño reparador, ¿qué pasa el otro día? Usted se levanta con mal estado de ánimo, mal geniado, con dolor de cabeza, estresado, con dolores neuromusculares, que es ese dolor que se ubica casi siempre en la espalda. Puede inclusive empezar a sufrir de hipertensión cuando usted lleva muy recurrente un sueño que no tiene un sueño placentero, reparador o que no duerme todo el tiempo que se requiere dormir. Hipertensión. Puedes empezar a sufrir de problemas cardiovasculares, pérdida del cabello, bueno, un montón de cosas que se empiezan a desencadenar por no tener ese sueño reparador. Jessica, yo le invito a usted y a nuestros televidentes para que observemos la siguiente información que hemos preparado para ellos en una forma como de resumen en los consejos prácticos para lograr una adecuada higiene del sueño. Tenemos entonces estos consejos, levantarse todos los días a la misma hora. La idea es educar el sueño ya que un desbarajuste produce efectos negativos en nuestro rendimiento. Así es. Tenemos la siguiente, solo lo necesario. Es aconsejable no permanecer más de ocho horas en la cama. Muchas veces dormir de más produce una sensación de fatiga que no permite realizar la rutina con normalidad. Continuamos, evitar el sedentarismo. Realizar ejercicios hace que liberemos toxinas, descargando así las tensiones. Es recomendable practicar hacerlo al menos un par de horas antes de dormir. Continuamos, tomar siestas cortas, siestas de unos minutos pueden ser beneficiosas, pero una siesta de más de 30 minutos puede hacer que por la noche nos cueste conciliar el sueño. Así es. Entonces es importante no excedernos. Propiciar un ambiente adecuado, para eso se debe evitar la luz excesiva y ruidos altos, manteniendo también una temperatura adecuada, lo que nos decías anteriormente, Jessica. Apagar aparatos tecnológicos temprano. Los estímulos de los aparatos tecnológicos, ya sea computador, celular, tablet, entre otros, nos permiten que el cerebro logre descansar con facilidad. Se recomienda apagar estos elementos a las 21 horas aproximadamente. Y esto es muy común en las personas, Jessica, porque muchos utilizan los aparatos sobre todo para dormir. He escuchado muchas personas que dicen que para poder conciliar ese sueño utilizan los aparatos tecnológicos. Y ahí es donde viene un inconveniente, que sí duerme, pero no repara. Entonces, claro, ¿cómo dormiste? Muy bien. ¿Y cómo te sientes? Muy mal. ¿Por qué? Tengo dolor de cabeza. Me siento cansado. Me siento con energía bajita. Me siento deprimido. ¿Puedes creer que la depresión tiene que ver mucho con el trastorno del sueño? Mucho. Inclusive los médicos, psicólogos o psiquiatras, que son los que ya medican, lo primero que hacen cuando una persona está empezando a sufrir de una ansiedad excesiva o una depresión es mandarlos a dormir, darles medicamentos para dormir, de manera que puedan reparar, porque en la forma en la que dormimos bien, reparamos toda nuestra parte sociosocial, digámoslo así, sociopsicológica. Jessica, ¿qué tal si vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales? Y ya regresamos con una propuesta que usted nos tiene para estas personas que a veces no logran dormir o si duermen no se levantan muy bien o de pronto tienen ciertas dificultades al dormir. Nosotros le tenemos una propuesta. No se muevan porque ya regresamos. Y regresamos en Alodoc. Estábamos hablando de la higiene, de la salud. Estábamos sobre todo dando unos consejos prácticos para esas personas que a veces no logran conciliar bien el sueño. Jessica, conocemos muy frecuente el ciclo circadiano. ¿Por qué no comparte con nuestros televidentes de qué se trata eso y cómo identificarlo? Bueno, el ciclo circadiano es como el reloj cronológico que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Sí, y es ese reloj cronológico donde se maneja en el cerebro. Entonces, imaginémonos un círculo, por eso se llama círculo circadiano, y entre cada círculo una especie de horario de reloj. Y de una hora a una hora específica nuestro cerebro segrega unas hormonas. De otra hora a otra hora segrega otras, y así sucesivamente. ¿Cómo nuestro cuerpo sabe qué es la hora para hacer esa segregación de hormonas, cierto? O todo lo que tiene que ver con la reparación, no sé, de pronto endocrina muscular de nosotros. Pues lo hace a través de la luz, cierto, ese círculo circadiano se hace a través de la luz. Por esa razón, yo siempre cuando estuve niña me pregunté, siempre, ¿eh, por qué los gallos cantan a la misma hora si ellos no tienen reloj? Yo pensaba de esa manera. Y fue una pregunta de niña, pero que nos ayudó de pronto con el tiempo, comprendí. Resulta que ese círculo circadiano nos va diciendo en el cerebro cuáles son las horas, cierto, recurrentes. Y en este caso, a todos los seres vivos, incluyendo las plantas, hacen fotosíntesis según ese círculo. Y los gallos cantan según la luz del amanecer, de la madrugada. Entonces ellos saben cuándo hay que cantar, no es que tengan un reloj. Lo mismo pasa con nosotros. Inclusive hay una hormona del crecimiento que se segrega en los niños hasta los 12 años de 8 a 9. La melatonina casi siempre de 12 a 3 de la mañana. Y casi siempre, o por decir siempre, las personas en la mañana tenemos más energía que en la tarde. Usted puede notar que entre las 9 de la mañana y las 12 del día, usted está más activo. Usted presta más atención, pero entre la 1 de la tarde y las 4 de la tarde, usted está más bajito de nota. Usted se siente como más cansado, como más débil, como, ay, tan rico llegar a mi casa, ojalá se acabe este día pronto. O si está en la casa, tengo sueño, me voy a recostar un ratico. Porque ese círculo circadiano va segregando esas hormonas dentro de nuestro cuerpo en determinados horarios. Bueno, Jessy, cántate el mensaje institucional. Nosotros le prometimos a nuestros televidentes que usted tenía una propuesta para esas personas que a veces no logran conciliar bien el sueño o tienen un mal dormir. Cuéntenos cuál es esa propuesta. Bueno, la propuesta que hoy trae Domino's Natura es un producto que se llama Vita Francesa, pero la original de Domino's Natura. Mucho cuidado porque este producto ha tenido réplicas. En la caja debe decir Domino's Natura. Y si dice Domino's Natura, usted ya puede estar tranquilo porque está consumiendo, primero, un alimento, que no es un medicamento. Y, segundo, un producto con todos los requisitos del INVIMA y la aprobación del laboratorio para poderlo distribuir por todo Colombia. ¿Qué hace la Vita Francesa de Domino's Natura por usted? Lo primero es que contiene complejo B. Y entre esas vitaminas del complejo B son 8, B1, B9, B3, B6, B12. Y contiene magnesio. Resulta que el magnesio, por excelencia, ayuda a regular nuestro sistema nervioso. Y las vitaminas del complejo B, también por excelencia, es el alimento de nuestro cerebro. Y en el día nos da la energía que necesitamos. Y bueno, ya sé, cada vitamina hace una función suficiente. La B1 ayuda para una cosa, la B2 para otra. Pero casi siempre las vitaminas del complejo B no son muy absorbidas por el cuerpo, sobre todo en los alimentos. Es importante poderle dar como ese complemento. Entonces, la Vita Francesa. Usted es una persona que sufre de cansancio físico y mental, de agotamiento severo, de dolores neuromusculares, dolor de cabeza, se siente bajita de energía, le duele mucho, mucho la cabeza. De pronto por allá tipo 6 de la tarde dice, yo no soy capaz. Y cuando se acuesta ya no puede conciliar bien el sueño. Y cree que durmió porque toda la noche estuvo acostado durmiendo, pero al otro día se levantó muy cansado. Entonces, no tuvo un sueño reparador. No logró segregar melatonina. Ahorita hablábamos de los cinco niveles del sueño. En el quinto se segrega la melatonina, que es esa sustancia, es esa hormona que segrega nuestro hipotálamo, donde relaja todo el cuerpo, donde lo restaura. ¿Qué hace la Vita Francesa? Le ayuda a su cerebro a regular y a segregar esa hormona, que se segrega, como ya dije, en el hipotálamo. Y al otro día esto se levanta con energía. Inclusive ayuda a reparar lo que hablábamos ahorita, como toda la parte emocional. Hay personas que permanecen muy tristes, todo el tiempo son tristes, los inconvenientes en la vida no saben cómo enfrentarlos. Y una solución es porque no duermen bien, entonces no logran reparar esa parte. Vita Francesa es un producto completamente natural que le va a ayudar a usted. Lo pueden consumir todos en la casa a partir de los cinco años. ¿Es que es un medicamento para dormir? No, es un alimento. Los niños pueden consumir una, digamos, una tabletica masticable y a ello les va a ayudar para el proceso de crecimiento y desarrollo de su cerebro. Porque los chicos están creciendo sus órganos y sus órganos es el cerebro. Entre ellos está el cerebro. Entonces el cerebro lo vamos a alimentar con complejo B para que sean los niños con mucha capacidad de aprendizaje. Y en los adultos pueden tomarse dos tableticas masticables que les va a ayudar a reparar. Jessica, ¿dónde pueden nuestros televidentes conseguir esta pasilla tan generosa y sobre todo con tantos beneficios? Así es, solamente a través de Dominos Natura y nuestras líneas. Usted llama ya y dice, mire, yo estaba viendo a Lodó, quiero la promoción de la Vita Francesa y es una promoción muy, pero muy especial. Una sola caja tiene un costo de 30 mil pesos, una. Pero en este momento, por la compra de dos, por 59 mil 900 pesos, usted se va a llevar cinco cajas. Cada cajita contiene 20 pastillitas masticables, o sea, 100 para todos en la casa. Hasta el abuelito la puede tomar, recuerde que es un alimento, no tiene contraindicación. Y además, les vamos a regalar este bafle que tanto les encanta. ¿Está prendido? No sé. ¿Sí? No, ahí lo prendí. Es un bafle con micro SD, oígalo. Micro SD, USB, Bluetooth, radio, tipo rocola, tiene luces, les encanta. Hoy se los regalamos a ustedes, pero deben de marcar ya nuestras líneas. 322-7172, 322-7172 y nuestro WhatsApp 300, 448-8689. Jessica, ¿cómo tomarlo o a qué horas es más recomendable ingerir esta pastilla? Es recomendable después del desayuno y después de la comida, de la última comidita de noche, ¿cierto? Entonces, por decirlo, usted come a las 7 de la noche, entonces se comió y se tomó, se masticó su pastillita, es masticable, se la puede tomar, la puede licuar. Yo a mi hija menor, durante un tiempo se la estuve dando licuada en el jugo del mediodía. Porque mi hija, mira, le daba la vita francesa licuada y de verdad que le ayudó mucho. Porque empecé a notar en ella más capacidad de concentración, porque era una niña que se distraía muy fácil en las clases. La profe dando clases y ella estará jugando. Entonces, la vita francesa ayuda a la concentración de nuestros niños también. La vita francesa es una buena opción para estas personas que a veces no logran conciliar bien el sueño o no lo hacen de la manera más adecuada. Una última recomendación para nuestros televidentes, ¿por qué es tan importante la vita francesa? Y lo último, ¿dónde la podemos conseguir? Importante, importantísimo. Porque es que podemos hacer pequeños cambios en nuestras vidas que nos va a mejorar la calidad. ¿Y dónde la pueden conseguir? A través solo de nuestras líneas de Dominus Natura. Está nuestro call center dispuesto a atenderlo, 604-322-7172, 322-7172. Recuerde que por la compra de dos cajas le van a llegar cinco, más este bafle regalo. Y además también hay un WhatsApp, 300-448-8689. Y por último, ¿existe alguna contraindicación a alguna persona que no pueda ingerir esta pastilla? Pues ve, es un alimento, no tiene contraindicación, inclusive su registro en VIMA es como alimento, no es un medicamento. Entonces eso lo hace aún mucho más valioso, Juli, porque las personas la pueden tomar como alimento. De pronto, ¿qué requerimos? Que en los niños mayores de cinco años sea uno al día y en los adultos puedan ser dos. Jessica, muchísimas gracias por toda esta información y sobre todo por consentir tanto a nuestros televidentes con esta oferta que yo sé que todos van a estar muy pendientes tomando su teléfono y llamando para conseguir Vita Francesa. No, las gracias es de aquí para allá y de verdad Dios los bendiga y bueno, ojalá podamos seguir viniendo aquí a Lodó. Y con esta invitación nos despedimos por el día de hoy. Recuerden nuestra cita de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Además, recuerden que en nuestro correo electrónico alodoc.tv recibimos esas propuestas, esos temas o inquietudes que ustedes desean conocer en cuanto a salud, bienestar y sobre todo en temas legales. Hasta pronto. ¡Gracias!